Y hola queridos y amados de todos los signos zodiacales que andan haciendo, como se portan, como se la pasan, corazones Y nos vamos con el ingobernable, el más lindo, el más piscioso, el más xenótico, pero sobre todo el más triste El más sentimental del zodíaco, el que todas mías y todas puedo, pero a veces no puede con nadie ni con su alma Que es el ingobernable de mi cáncer para ti, mi cancerito playero Andas como que un poquito tímido, ¿es retraído acaso? Como que se entiende que las cosas no te están saliendo muy bien, pero si te están saliendo bien Lo que pasa es que ya no andas de presumido, ya no andas diciendo que te pasa y que no te pasa Empiezas a abrir las puertas y se empiezan a romper los bloques, los bloques que tenías atorados en cuestiones del trabajo Se rompes candados y empiezas a dejar el esclavismo para gente mediocre y logras lo que quieres Vienen muchísimas oportunidades de dinero, muchas oportunidades de lograr cosas que tenías pendientes, que tenías atorradas Ahorita tenemos una canción muy erótica, Ana, para ti, para que te pongas a bailar y sacas lo erótico que tienes Mi cangrejito playero porque habías estado un poquito retraído Tienes que estar más tranquilón, más relajado porque viene una semana ingobernable Y vienen tiempos fuertes y difíciles en los cuales quieres estar muy atento a lo que quieres y requieres Sobre todo en el trabajo tienes que estar muy muy atento porque ahora sí que de aquí a que se acabe el año la cosa va a estar bueno Como subirte a un avión y no pararle o subirte a la montaña rusa que subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas Mi querido cangrejillo así que échale más ganitas Te veo ahora sí que estudiando también y sabiendo que quieres y que necesitas Ahora sí que pon la ley de la atracción y también gobiérnate porque puedes cometer errores que podrían marcar el rumbo total de tu vida Pero si tú también aplicas te andas ahora sí que la llave de esas emociones Romperás los candados, romperás la opresión y estarás muy contento y muy libre de estar vivo y de estar en la etapa mejor de tu vida En la etapa genial, vienen cosas maravillosas, los cuatro puntos cardinales se te abren El norte, sur, el este y el oeste, todos los climas del sol, ahora sí que del fuego, del aire, de la lluvia y todo están de tu lado Aunque a veces te sientes que estás en una marea o en un huracán en el cual no puedes salir Pero si vas a salir avanti, 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 de todo lo que quieras te vienen viajes todavía Te veo oportunidades fuera del país y vas a estar muy contento gastando dinero y logrando tus oportunidades Pero sobre todo tus metas, con disciplina, con entendimiento y con sabiduría Tú, mi erótico, sensualón y gobernable, querido, amado de mi cáncer